Esta es la historia de la hacienda de los Molles Un rincón de vida en Montepatia La rodea un bosque y la cruza un río Montañas la cubren y protegen Pero hoy nos ha afectado la sequía No tenemos agua para nuestras mascotas No tenemos agua para nuestra siembra Pequeña me cortó Y a las nubes que necesitamos la lluvia Y nieve para nuestro valle Escondido y hermoso Que se está secando y me da mucha pena Te lo pido amiga Vuelve pronto por favor Esta es la historia de la hacienda de los Molles Un rincón de vida en Montepatia La rodea un bosque y la cruza un río Montañas la cubren y protegen Pero hoy nos ha afectado la sequía No tenemos agua para nuestras mascotas No tenemos agua para nuestra siembra Pequeña me cortó Y a las nubes que necesitamos la lluvia Y nieve para nuestro valle Escondido y hermoso Que se está secando y me da mucha pena Te lo pido amiga Te lo pido amiga Vuelve pronto por favor Pequeña me cortó Y a las nubes que necesitamos la lluvia Y a las nubes que necesitamos la lluvia No tenemos agua para nuestro valle Escondido y hermoso Que se está secando y me da mucha pena Te lo pido amiga Vuelve pronto por favor Vuelve pronto por favor Vuelve pronto por favor Me levanta por favor Me levanta por favor